Pues a continuación vamos a hacer un café con leche. Sí, más o menos, lo que pasa es que además lo vamos a freír. Claro, café con leche frita. Si no habéis estado atentos al principio del programa, pues a lo mejor no os habéis enterado que es un postre buenísimo y apto para celíacos. Claro que sí. Luego lo explicaremos. Muy semana santil este postre, la leche frita, lo que pasa es que la leche admite tantos añadidos que podemos darle lo que queramos. Podemos hacer chocolate con leche frita, café con leche frita, lo que se nos ocurra. Admite todo. Oye, y además como nosotros somos así, hacemos postres en cualquier época del año. Claro que sí. Porque sí. Vamos a revisar esos ingredientes. Vamos con ello. Necesitaremos, por aquí tenemos, 6 decilitros de leche, leche entera y si es fresca, mucho mejor, 3 cucharadas de café soluble instantáneo. Necesitaremos también, vamos a dejarlo cortito a azúcar, entonces le vamos a poner 150 gramos de azúcar de caña integral, 65 gramos de maicena, ralladura de limón y de aquí, esta sección de huevos, usaremos 4 yemas y un huevo entero. Así de fácil y así de simple. Por cierto, estamos haciendo un café con leche, hay que decirlo, frito, apto para celíacos. Eso es, perfecto. Pues venga, vamos a empezar. Vamos con ello. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la leche, no toda, nos vamos a reservar un poquito para diluir ahí la maicena, que si no se diluye muy difícilmente. Ponemos la peladura de limón, ahí está, sacamos 4 o 5 pelanditas, sin lo blanco. Oye, no te lo he preguntado, no lo hemos comentado, pero este también, este postre puede ser también de la categoría de postres así olvidados o no? Pues yo creo que... O no tanto, o está vigente. Yo creo que aún está vigente, que no ha caído tan en el olvido como el músico, como el pijama, como todas estas secciones de postres, como la tarta al whisky. Ahí. Yo creo que la leche frita, de vez en cuando, sobre todo en periodo de Semana Santa, sigue vigente, pero... No hay preguntas, señoría. No está de más recordarla de vez en cuando, pero si no, también caerá en el olvido. Muy bien, ponemos la maicena, que por esto decíamos de reservar un poquito de la leche, porque se diluye en frío y se diluye mucho mejor de esta manera. Muy bien, batimos, que no quede ni un grumo ni medio y a partir de aquí. Vamos a ir agregando ingredientes. Café soluble, 3 cucharadas de café soluble, que es más bueno, 3 sobres de café. Que le podéis poner con cafeína o sin cafeína, aquí ya, Augusto, ¿no? Claro, eso es descafeinado, sin cafeína, como que es, yo la he puesto enterito, pero si hay niños de por medio, y más si son nerviosos, por favor, evitad la cafeína, porque me imagino alguno, nerviosito, de hecho estoy pensando... Ya de naturaleza. Estoy pensando en mi hijo, con una cafeína encima, madre mía. Imagínate. Pues de Mario a Super Mario pasaría directamente. De momento, oye, tenemos así esas alternativas que ofrecemos aquí en la pera limonera, ¿no? Sí, 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 la cafeína para los niños no es buena, porque ya van a tope, ya van con... Parece que se han caído en la marmita. Van de serie ya, con la energía, entonces, pues bueno. No les es preciso para nada. Ponemos el azúcar moreno y a partir de aquí, un huevo va entero. Ahí lo tenemos. Ahí, muy bien. El resto, los vamos a poner solo las yemas. ¿Es obligatorio esto? No, de hecho, las recetas de leche frita hay muchas que ni siquiera llevan huevo, pero queda mucho más rica si le ponemos el huevo sin ningún lugar a dudas. Oye, pues venga, nos vamos a quedar con esa opción. Por cierto, por aquí encendemos el fuego de momento. Ah, pues sí, porque fíjate, pensaba que la había encendida, así que podemos estar así. Yo llevaba ya y vaya con el rabillo del ojo, mirando, digo, no veo. Pues ponlo, porque tiene que sacar. Eso es. La peladura de limón tiene que soltar el aroma y la leche tiene que estar bien caliente, así que menos mal que me lo has dicho. Bueno, oye, ¿al 5 lo dejamos? Al 5 está muy bien. Perfecto. Por aquí vamos sacando todas las yemas y las claras las reservamos para otro día hacernos un buen merengue, que seguro que cae dentro de poco. Daniel, que esta parte ya ha infusionado, ¿eh? Venga, pues adelante con ella. Nos traemos por aquí, ahí tenemos una leche con sabor a peladura de limón. El plato lo retiramos, ahí está. Y nos venimos para aquí. Lo que vamos a hacer es, mira, vertemos una pequeñísima parte, no vamos a tener problema porque hay mucho líquido aquí, pero bueno, una pequeña parte para que se atempere y así ya de golpe y porrazo y colando a través para que las peladuras de limón se nos queden. Oye, muy bien. Esto ya lo tenemos. Tal que así. Muy bien. Mezclamos. Ahí. No echéis la olla a lavar porque así no mancháis doble. Y en esta misma olla es donde vamos a cuajar nuestra crema pastelera muy espesa. Y ya tiene el aspecto del café con leche. Sí, 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 y el olorcito. Y el olorcito sobre todo. Me recuerda mucho a casa de... Me falta la galleta María aquí ahora mismo. Me recuerda mucho a casa de mi yaya, exacto, de mis abuelas. Te hago un cafecito con leche. Porque ahí se tomaba el café soluble, eso es. Sí, sí, es que tiene un olor tan característico que me falta eso a las galletas. Recuerda hasta el vaso, incluso. Así de vidrio, ¿no? Sí, de vidrio con unos aritos en la parte de abajo. El vaso viejuno y la galleta María que la metías y automáticamente se deshacía. Qué bonito recuerdo. Ha sido ese olorcito. El efecto Ratatouille. Eso, del que tantas veces hablamos tan bonito. Muy bien, ahora tenemos que espesar. Entonces, ponemos un fuego medio y con paciencia. No se trata de dar muy fuerte, se trata de momento de dar vueltas para que se reparta el calor y no se nos agarre. Y en el momento que veamos el más mínimo espesor, retiramos del fuego y varillamos bien fuerte ya para que se unifique. Muy bien. Cinco minutitos. A ver, cinco. Bueno, ya habéis visto que removiendo enérgicamente aquí no queda ni un grumo ni medio. Menudo giro de muñeca, ¿eh? Hay que ponerle ahí ganas, claro que sí. Hay que ver. La práctica lo hace todo. Muy bien. Y esta es la textura que tiene que tener. Tiene que levantar un poquito el hervor porque si no sabe a maicena, es desagradable. Entonces, el cocinado, un poquito de burbujeo, con mucho cuidado porque como te salta esto en la mano, se agarra que no veas. Vale. Sí, sí, sí. Tendré en cuenta esa consideración, compañero. No es como el agua, que te quema así, resbala. Esto se adhiere, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Pero ¿veis que hay algo de burbujeo? Sí, sí. Esto significa que la maicena se está cocinando y que, por tanto, le estamos eliminando el sabor a maicena, ¿vale? Muy importante. Apagamos fuego. Ya lo tenemos. Muy bien. Ahí se queda. Nos vamos para la zona de la tabla porque aquí lo que vamos a hacer es meterlo en los moldes deseados. Tiene mucha consistencia. Entonces, podéis coger un molde cuadrado y luego cortar con el cuchillo o bien, si tenéis moldes de silicona, directamente con la forma adecuada. Plan A, plan B, será por opciones en este programa. Muy bien. Que mira, el efecto ratatouille también me ha venido con los famosos caramelos de tofe. También porque tiene un cierto olorcito. Sí, sí, sí. Y además se parece así el color. También, ciertamente. Así es. Muy bien. Ponemos en una lengua, en una manga, mejor dicho. Sí. Tened mucho cuidado. La lengua está aquí. Eso es. Tened mucho cuidado porque esto quema mucho. Entonces, si queréis, incluso podéis dejar enfriar un poco. Hemos sacado los moldes del congelador. No sé si lo habéis visto. Sí. ¿Para qué se hace eso? Para que nada más entre en contacto la leche frita, café con leche frita, con el molde, se empiece a cuajar. Y de esa manera luego se desprende mucho mejor. Parece una tontada, pero funciona. Mira, no, no, con el contraste de temperaturas que en este caso nos va a ayudar mucho. Sí, vamos a rebañar. Hombre, sí, aún queda, aún queda. También te digo que si queda algo en la olla, no te preocupes que no se va a desaprovechar. Nunca se desaprovecha cuando se hace... Pero eso, cuando se fría un poquito. Sí, muy bien. Aquí lo tenemos. Esto es lo que decía, quema muchísimo. Entonces, tened cuidado al manejarlo. Vamos a hacer un corte por aquí y rápidamente nos ponemos a trabajar. Ahí está. Nos ponemos encima. No apretéis mucho, lo que os digo. Y llenamos, casi que caiga por su propio peso, porque esto está muy calentito. Hasta arriba, ¿no, verdad? Estamos dejando ahí un pequeño margen. Es que son muy grandes. Entonces, como vamos a hacerlo individual, yo creo que llenarlo tres cuartas partes será suficiente. Luego nos vamos a ir con esto a la nevera. Bueno, primero que enfriar a temperatura ambiente y luego a la nevera. Y una vez en la nevera, lo mejor es dejarlo de un día para otro, para que coja la suficiente dureza. Rebozar por harina de maíz, que por eso es apto para hacer negros, huevo y a freír. Es la leche frita. Es toda la vida. Buen aspecto tienen, claro que sí, con la dureza necesaria para poder rebozar, que es lo que vamos a hacer. Y la forma tan perfecta que se queda gracias a los moldes de silicona. Eso es. Pasamos por harina de maíz, que ahí está la clave para que los celíacos puedan comerlo. Muy bien. Es un maíz precocido. Harina de maíz precocida, efectivamente, porque si no tiene cierta dureza habría que cocinarla mucho más. Y aquí es simplemente rebozar y freír muy brevemente. Aquí, obviamente, la leche frita. La leche no está frita, pero está cocinada. Con lo cual, tiene que ser prácticamente un entrar, medio minutito, salir. Y ya. Nada más que eso. Muy bien. A la hora de freír, sobre todo, escurrid bien el sobrante de huevo. Vale. Que no haya exceso de huevo. Así que, unos minutitos para escurrir. Y nos vamos para el aceite, que tiene que estar calentito. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya habéis visto que en olla, pequeña y profunda, porque ahí la mitad del aceite levanta la mitad de altura, el doble de altura. En una sartén, problemas. Las leyes del volumen, ¿eh? Sí, esto es así. Esto es química y física, total. Mira que yo era malo en física y química. Madre mía, qué paciencia tenían que tener nuestros profesores entonces. Porque a mí era un auténtico zoquete, de verdad. Sí, era un auténtico Homer Simpson. Lo reconozco. Me puedo hacer una idea. Que es que me pasaba lo mismo, que me costaba una barbaridad. Ojo. Y lo peor de todo es que me gustaba. O sea, que me hubiese encantado entenderlo, porque veía a la gente. A mí no tanto. Yo veía a la gente que hacía, resolvía todos esos problemas y capaces de levantar un puente de la nada y de todas esas estructuras y me dan envidia. ¿Por qué yo no? Digo, gente tan inteligente ahí por el mundo. También te digo que igual ellos no saben hacer leche frita. Bueno, pues mira, ves, una cosa por la otra. Que bueno, leche frita y levantar un puente, más o menos la misma complejidad de toda la vida. Muy bien. ¿Habéis visto qué aspecto tiene? Oye, sí. ¿Cómo ha cambiado, eh? Y encima el calor hace que lo que hay dentro esté blandito, blandito. Venidos por aquí. Venga. Vámonos a la zona de un plátano. Fijaos. Vamos a secar bien y eso solo lo conseguimos envolviendo. Porque si no, solo se seca la parte que toca. Oye, y con doble capa aquí, eh. Ahí está, doble capa, efectivamente. Vale. Tenemos aquí una mezcla de canela y azúcar glas. Fijaos que esto lo habitual es rebozar con azúcar granillo. Pero a mí lo de masticar el azúcar no es una cosa que nunca me haya hecho gracia. Sé que hay gente que sí, por lo tanto respetable. Pero a mí me gusta mucho más no masticar azúcar que masticarla. Así que a gusto de cada uno, como en las torrijas, exactamente igual. Ay, sí. Bueno, que además ahí hay tantas líneas y tantas maneras de hacerlas. Como cocineros. Eso es. Que no vamos a entrar en detalles. Muy bien. Ponemos nuestro lingote de café con leche frito. Y por aquí, atención. Tiene, esto sí que es... Atención, vamos a poner un puntito de salsa de chocolate. A ese puntito de salsa de chocolate le vamos a agregar un poquito de tierra de chocolate. ¿Para qué hacemos esto, diréis? Bueno, aparte de porque está muy bueno. No creo que haya mucha gente en casa que se esté preguntando el por qué de estos ingredientes tan deliciosos. Yo veo que le vienen de maravilla, pero bueno. Lo hacemos para poner. ¿Por qué lo hacemos? Ah, para la quenel, con la forma esa tan bonita. Exacto. Una que en el de helado de vainilla con nueces, para que no le resbale al que lleve la comida a la mesa. Claro. Nosotros mismos, mismamente. Y fijaos, coronamos con un poquito de menta. Ah, sí. Y tenemos el calentito del café con leche frito con el fresquito del helado de vainilla. Bueno, y es que en un momento, además, hemos hecho un auténtico café con leche, eso sí, leche frita. Claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!